...subsanados en la comisaría. Vamos a ver, Artur Mas es ya un detritus político. Hoy le han dado una pasada más por la vía de la humillación a la que la CUP le va a someter hasta pasado mañana jueves. Es un detritus político, se ha convertido en un juguete roto. Se ha traicionado a sí mismo porque él no era independentista y abrazó el independentismo para huir de un poder del Estado, de ese Estado que él, como bien ha definido Ramón, denuncia, Román denuncia como si fuera, parece que acaba de ver la vida de los otros, anoche, que no podía dormir y se puso la vida de los otros. Se ha hecho un lío con la Stasi, la KGB, la Gestapo, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF? Pues todo eso, como anoche no podía dormir porque hoy tenía la sesión de investigar, le puso a su mujer la vida de los otros. Pero es que tiene razón, porque todo lo que más denuncia que ha hecho el Estado español lo ha hecho él, su partido, y el nacionalismo catalán durante 35 años. Dice que el Estado español ha invertido mucho dinero en crear una gran mentira en torno a él, que ha hecho el nacionalismo catalán en 35 años. Invertir miles de millones en crear una gran mentira. Esa mentira que dice que España es el enemigo natural de Cataluña y de los catalanes. Esa es la gran mentira que el nacionalismo ha creado. Dice que el Estado español ha pagado confidentes. Oiga, el nacionalismo catalán lleva pagando exégetas y bates de esa mentira que han envenenado a los catalanes durante 35 años y a los escolares catalanes. Los ha pagado con dinero de todos los españoles. Esos policías del pensamiento, esos policías del separatismo, que se dedican a delatar a los niños que en los patios de los colegios hablan español, que se dedican a perseguir a los padres que exigen que sus hijos sean educados en español y en catalán. Esa policía del pensamiento, esa policía, esa estasi del separatismo catalán, que lo impregna todo. Claro que han pagado delatores. Los que van por la calle señalando a aquel que pone Casa Pepe en vez de Can Pepe, que rotula su negocio en español. Esos delatores de Cataluña Acció, que se dedican a eso, a ir por todas las calles y por todas las plazas de Cataluña denunciando al pobre comerciante que ha rotulado su negocio en catalán. Lo puede rotular en chino, cantonés o mandarín, en árabe, en suajili, por supuesto en las lenguas nórdicas, pero no en español porque le cae una multa. Bueno, pues para eso la Generalitat de Cataluña tiene toda una red de delatores, toda una red de chivatos, de soplones, de chotas, como se dice en el lenguaje delincuencial, que se dedican a soplarle al inspector lingüístico catalán quién ha rotulado en español. Claro que todo eso que denuncian lo han hecho ellos durante 35 años. Por eso han conseguido un 48% de independentistas, porque llevan 35 años vigilando la vida de los otros. ¿Y quiénes son los otros? Los catalanes que no son separatistas. Y a esos los denunciamos, y a esos los perseguimos, y a esos los asfixiamos, y a esos los obligamos a cruzar el Ebro, hacia el sur, para que se vayan de Cataluña. Esa estasi intelectual, esa estasi llena de delatores, de soplones, de chivatos, de mierderos que cobran gracias a los impuestos de todos los españoles para delatar españoles, esa estasi es la que ha creado el nacionalismo catalán, la vida de los otros, claro, de los otros.